La consternación se apoderó de las personas que diariamente trabajan en el abasto o en cercanías de ese mercado y quienes fueron testigos del asesinato de don Albino Evaristo Tama. El hombre de 50 años concluyó su jornada habiendo vendido todas las chipas de su canasto. Estaba en una parada de colectivos contando sus ganancias cuando una adolescente se aprestó a arrebatarle la riñonera. Don Albino se resistió y recibió una certera puñalada en el pecho. Según testigos del hecho, el señor se encontraba contando su dinero en la parada, ganancias del día de la fecha. Para que el mismo, al darse cuenta que la nena viene con intenciones de robo a sentarse al lado de él, él procede a guardar su dinero en su riñonera. Entonces, al darse cuenta de esta situación, la nena estira de la riñonera, se forcejean, la autora del hecho saca un cuchillo y le procede a una estocada en el pecho mismo a la víctima. La policía confirmó que la asesina tiene tan solo 14 años. La misma fue aprendida en cercanías de lugares junto a un joven de 22 años. En la cercanía detrás mismo de la baja tenía una casa abandonada. ¿Ella tenía la pertenencia de la víctima? No, la misma comentó que le dio a su acompañante, una persona de sexo masculino, que ya está también aprendida, mayor de edad, 22 años, quien en estos momentos dijo dónde está la pertenencia del señor y se está buscando. Don Albino tenía su puesto de venta en la zona del Hospital Materno Infantil del barrio San Pablo, en Asunción. Tras la venta de la jornada, el hombre se dirigió al mercado de abasto con intenciones de realizar compras con la ganancia del día.